...directamente al juego. No, depende de labures, o sea, puede laburar una busquería o cabareo o un postíbulo. Vos, Mustaquio, haga una pregunta. ¿Te pondrías de novio con una prostituta? ¿Cómo? Si te pondrías de novio con una prostituta. Eh, no, difícil. Difícil. Está en un salón especial de la radio, desde el que nos comunicamos, y va a dar lectura a un texto. Adelante, Juan Carlos Mustaquio. No, no, no me diga que no. Arranque la lectura. Dice que llamaron un móvil que dice que hay que tener cuidado con el corte del sindicato de rendimiento que va a haber Gomba. Puede ser, puede ser del gremio de los colectiveros. Yo veo que ahí por detrás de todas esas palabras hay un chiste. No se entendió. Yo estoy esperando un colectivo de un sábado a la medianoche, casi domingo. ¿Cómo es el chiste? Y la noche, casi domingo, que iba a la zona de fuera y no podía ir. A ver un recital y no podía ir. Es que de 29 a 5 no había paro, Mustaquio. Se dijo. Pero no me avisó ni siquiera a mi viejo. Y eso que paraba en todos lados, en los caras. Me consejo del aijastro de mi primo, de Carlos Fernández. ¿El de Ministro de Economía? El de Ministro de Economía es su primo. No, de mi primo, Carlos Fernández. ¿Tu primo es Ministro de Economía? No, no. Aijastro. ¿El aijastro? ¿El aijastro de mi primo es el Ministro de Economía? ¿De Colombia? No, no, no. Es serrajero. Es serrajero. ¿Y las minas? ¿Pero el Ministro de Economía es serrajero? ¿Eh? ¿Y las minas? ¿Cómo las minas? ¿Cuánto tiempo esperaste el bondi? ¿Desde las 12 hasta? De las 12 y un tiempo largo, como 2, 3 horas. Y hoy les esperaba 2 horas más y ya pasaba. 2, 3 horas. Y nadie de los que te vieron parado ahí en una parada de bondi te dijo, che, hay paro. No. La gente es mala. Tuviste 3 horas parado de 12 a 3 de la mañana esperando un bondi. ¿En serio? Los únicos que pasaba era el trucho, nada más. Si venía el bondi, ¿qué le tirabas? No le tiraba. ¿Un piedrazo? ¿Y por qué no tomaste el trucho si pasaba? ¿Eh? Es que no hay explicación. Claro. La verdad que nos mató, con esta frase final nos mató. Bueno, Mustaquio, ¿le quieres una...? Seguramente, desde esa hora, o sea, por lo menos un tipo de cadáver, porque hay una mina que por lo menos me llamaba a esa hora de un celular. ¿Quién te llamaba? ¿Quién? Me llamó María Guadalupe, la amiga de Cristian Díaz como chicho. ¿Y te la comiste esa chica? No, no, me llamó por teléfono para saber cómo andaba. Ahí está. Porque muchas mujeres nos llaman, nos llaman, nos llaman a sus chicos para saber cómo andan. Ahí está la baba, hermosa. Ese es el tema. ¿Vos te pensás que alguna mujer te llama para saber cómo andan? No, ninguna. ¿Para qué te llama? ¿Para qué te llama? La baba. Eso es hasta que las mujeres se lo demuestran a mí. Usted no tiene que decir nada. Ahí está. Dame más baba. Dame más baba. Mirá que gelatina. Gelatina te sale. ¿Estás hermoso? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la baba? ¿Por qué te llamaba? Déjalo hablar. ¿Por qué te llamaba? Ahora me llamaba para saber cómo andaba nada más. ¿Y qué le dijiste? Te voy a esperar a los colectivos y le quité. Pero vos lo tranquilizá. Claro. Yo venía caminando con el aijastro de mi primo Carlos Fernández. ¿Quién es el aijastro? ¿Vos un día vas a violar una mina? ¿Aijastro es el aijastro o aijastro? Aijastro quiere decir que está... ¿Por qué está? ¿Eh? Porque mi primo Carlos Fernández está viviendo en concubinato hace mucho tiempo. Ah, no es el aijastro. No es el aijastro. No es el hijo propio. Ese aijastro. Ese hijo de... Bueno. Y la mujer es prostituta. ¿Qué carajo eres? Y la mujer es prostituta. Pero te llamas madre. Te llamas Guati. Guati, Guati. Guati. Vamos a vomitar. No, no. Te llamas Guati. ¿Qué? Guati a vos, Rafa. Mirá. Bueno, nada. Tenemos que jugar, Rafa. Tenemos que jugar. ¿Te querés hacer una pregunta? ¿Mauro, estás ahí? ¿Mauro? ¿Mauro? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás bien? ¿Estás ahí? ¿Remis? Estamos jugando con acá Mustaquio. Disculpanos este pequeño momento. Mustaquio, ¿le quiere hacer alguna pregunta a Mauro? No, le pregunté si era casado o soltero. Es soltero y no tiene novia. Ah, soltero, soltero. ¿Le quiere hacer una pregunta a Mauro, por favor? ¿La última vez en el amor? Hace un mes, lo dijo antes. Ya lo dijo. Ah, ya lo dijo. Otra pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Sí? O príncipe. A ver, ojo se apagó. Ajá. Sí, la obra, la obra, la financiera. La financiera. Ahí va. ¿Qué maneja más? ¿Dólares o euros? Me encantó. Igual lo mejor de hoy fue lavado. ¿Hay que contestar? Sí, sí. Besos. Besos. Ni uno ni otro. Una opción B. Bueno, vamos a jugar con Mauro. Le queda sobre el número uno, que es el de la muerte. Fiscalizado por Mustaquio. Presione el número uno. Le digo un apellido. Usted me dice el nombre. No me diga el nombre. No me diga el nombre. Ahí arranca directamente y dice... ¿Qué preguntita? Juan Carlos Mustaquio le va a preguntar algo acá. Ah, ok. El cadete del bufete. Bueno, sí. A ver. Bueno, sí. Le doy una opción. Le doy una opción. O le hace una pregunta con voz de príncipe o lo imita a príncipe directamente. No, no, no. Le voy a preguntar... A la hora del sexo, justamente, ¿qué usa? ¿Preservativo o espiral? Dibujame una espiral acá. No, déjalo. Contente, contente, María Eugenia. No, no, no usa. ¿No usa qué? ¿Ninguna de las dos cosas? Ninguna de las dos cosas. Ah, querés quedar preñada vos. ¿Querés quedar encinta? Por favor. ¿Cómo se cuida hoy por hoy? No, no se cuida. Le saqué determinante. No se cuida. No, hay anticonceptivos. Ah, toma pastillas. Claro. Sí, pero no son recomendables que digamos. Ah, por eso le crecen los pequios. ¿Por qué usted dice que no son recomendables? ¿Usted piensa que es eso? Y, sí, la pastilla. Porque hay veces que dice que hay que tomar a tiempo y otras veces cuando pierde el tiempo quedan embarazadas. Rafito, te voy a sacar una foto. Quiero que me sonrías para la foto. Sonríe. Sonríe, sonríe. Sí. Más, más, más sonrisa. Más. ¿Te puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con esto? Se me mueve. De protector de pantalla. Pregunta a Chucky y dale que tenemos que jugar. Lugares no tradicionales para juliar. Chucky. ¿Chucky qué? ¿Chucky te pregunta? Lugares raros que ha hecho el amor. Lugar más raro. Contéstele. Realmente. Contéstele. Y el más raro, a ver, no sé, una bañera, el auto, el campo, no sé. Tiempo. El interama. No sé, no sé. Bañera, auto, campo. Igual, soy muy clásica. Me gusta la cama. ¿Y a vos qué te gusta, Rafa? ¿A mí qué me gusta? Sí. Está muy espeso el aire. Viciado está. ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Qué? La cama no tanto. ¿Y qué te gusta? Sí, la cama es para dormir solo. Ahora con mujeres se tiene que organizar. Sí. Ese es el tema. El clima está más organizado. Pará, pará. Pará, te pones una pregunta. ¿Estás hermoso? ¿Estás hermoso? Me parece que viene el quilombo de un coletivo. Ah, entiendo. ¿Qué? Vecino, ¿qué? Sí, ¿qué? La pará de... El pandeo está llamando usted, no sé si... ¿Le molesta que esté con la travesti? ¿Quién? Eh, Sergio, el oyente. ¿Dónde estabas recién? No, no, no. ¿En qué estabas pensando? No, no, no. Se fue a Saturno. Sergio, le mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo para todos. Hasta luego. Ha pasado el juego. Bájame la cortina, por favor. Quiero hablar con vos, Rafa, de hombre a hombre. ¿Qué? ¿Qué opinas de lo que pasó recién, de las cosas que dijiste? Yo hace tiempo que no te veo tan enojado y creo que mi compañero, a quien estimo y defiendo el señor Cabito, trató de dialogar con vos y vos dijiste, trataste de herirlo. Al margen de si lo lograste o no, tu intención fue herirlo. ¿Es verdad o no? Hace rato que me tenía que ser valer. Hace rato, hace rato, hace rato. ¿Hace cuánto? Hace rato, hace rato. ¿Hace rato, hace rato? Hace rato, hace rato, hace rato, hace rato. Hace rato porque yo no te digo las cosas de espalda, cuando desde el viernes que estuve en la floretería de los editores, a las 5 a la tarde, a las 5 a la tarde. No lloré, boludo, no lloré. Estás haciendo llorar, loco. Sí, que estuve con Esteban Paul. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Fue el error? ¿Y él te dijo, decirle a Cabito todo lo que vos pensás? ¿Hacía este valer? No, ¿eh? ¿Hace cuánto? ¿Quién? ¿El viernes? Ahí está, mirá. Mirá tu novia. Mirá tu novia. ¿Qué tiene que ver Esteban Paul? ¿Esteban Paul te dijo que le digas a Cabito esto? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver Esteban Paul con Cabito? No, estuve... Estuve el viernes. ¿Y? ¿Y? Bueno... ¿Qué? Y... Te llama Pandiela para charles. Media hora, media hora antes. ¿Media hora antes de qué? Media hora... Media hora hace... ¿De qué? Estuve con una persona. ¿Cuál? ¿Qué? Hace años creo que... ¿Qué? Que... O sea, que... Que estuve... ¿Eh? Digamos, en la foguetería, pero... O sea, cuando no lo conocía, creo que en los editores. Se está por la... Con un infarto, ¿no? ¿Qué? Con un abrazo izquierdo. ¿Qué? Eh... Rafa, Rafa, yo te vuelvo a preguntar algo. Sí. ¿Crees que te extralimitaste un poco con Cabito recién, con las cosas que le dijiste? Fuiste al terreno personal, trataste de golpearlo. Señor Rafa, señor Rafa... ¿Qué opinás? Bueno, por estar con usted... Se sabe que es una voz grabada, te digo... ¿Eh? Se sabe que es una voz grabada esto. ¿Pero qué? Te está dando Matías. Contestale a Matías. Contestale a Matías. ¿Qué? Lo que te... Lo que te preguntó. ¿Querés que la fuiste? Usted escucha la voz de Valeria y se transporta. Se le acaba el mundo. No es capaz de escuchar mi pregunta. De hecho, en este momento, no me está escuchando. ¿Me está escuchando? Sí. ¿Qué dije? Bueno, por estar con usted. Sí. Hace rato que me tenía que hacer Valeria. ¿Y de qué manera? Atacándolo a Cabito, ¿te parece que es la manera en la cual... Yo me culpa tengo. ¿Qué culpa tengo? Sí. Sí. ¿Qué culpa tengo? Entonces, decirle todo lo que quiera. Pero de una vez. Sí. Si hace rato que te... ¿A quién? ¿Hace cuánto? Si vos te peleaste con tu ex-nobal... ¿Pero qué tiene que ver? Que se va a hacer el terreno personal. Y se venís a explicar con otra persona. No. Sí. Y venís a... Ya está vitico. Y venís a hacerle el caldo... Sí. Y venís a hacerle caldo... Sí. Y venís a hacerle caldo... Sí. Y venís a hacerle caldo... Venís a hacerle caldo... Además, a Ucite. Que vive en una botella... De plástico... ¿Eh? Que vive en una botella de plástico. Y lavaba... Y lavaba... Y tiene una botella de plástico. Dale babazúcar. ¡Dátelo! Una botella de plástico. Una mano adelante y otra atrás. ¿Quién? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? Tanto va a ser yo como... Como de MS. Lucille. Pero van a venir los premios entre los dos. ¿Qué? Que vive en un cometillo. ¿Y? ¿Y? ¿Quién? Pero ¿qué tiene que ver más donde vive? Al contrario. No me vengas a decir que yo tengo... Tengo muchas más calles que todas. Y no me vengas a comparar. No me vengas... ¿Vos no me podés comparar con nadie? Con nadie me podés comparar. Con Basilio sí. Con nadie. Con nadie. Con Basilio sí. Con nadie. Si no... Si no... Si no... Me quiero dar la suspensión para decirme que son dos grandes boludos. Tanto Basilio como el de MS. Lucille. Son dos grandes boludos. Hacemos una pausa. Vamos a... Y... Rafa al quinto piso. Al quinto piso. ¿Quién nos juega? ¿Quién sabe? ¿Cómo estás Rafa? Buenas tardes. Bien. Todo bien. Bueno. Te escucho serio. Tranquilo. Ya ha pasado casi un día del momento tan difícil. Y quiero saber cómo estás. Bien. Todo bien. ¿Estás tranquilo? Rafa, ¿digeriste lo que pasó ayer? ¿O te fuiste enojado? Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Todo bien, todo bien. Eso me refiero. No, todo bien. ¿Estás bien con vos? No, quiero saber qué lectura haces Rafa o qué pensás de lo que pasó ayer. Si es algo que ya está, lo dejamos atrás o tenés ganas de comentar algo más al respecto. ¿Comentar algo más? No, este... Se dieron la mano al final, sin mirarse a la cara. Yo sí lo miré. Sin mirarlo a la cara. Sí. Se dieron la mano como dejando atrás el conflicto. Me pareció que no lo dejabas atrás el conflicto. La pelea, compadre. No, no, quedó ahí la cosa. Quedó ahí. Quedó, quedó ahí. ¿Está todo bien o está todo mal? Quedó ahí la cosa. Y la verdad. Pero, pero... Quedó ahí la cosa como más allá de que Cabito está chapado a la antigua, así que bueno. Pero por qué... Quedó ahí la agresión. Ve, yo estoy acá tranquilo y estoy aquí con la agresión. ¿Por qué decís esto, Rafa? Porque me parece que... No sé si es una agresión, pero estás descalificándolo de alguna manera, ¿no? No, ¿por qué? Porque está diciendo que está chapado a la antigua. ¿A qué te referís con eso? Chapado a la antigua por muchas cosas. ¿Por ejemplo? Chapado a la antigua, es decir, simplemente... ¿Qué? Bueno, simplemente... Sí, sí, sí. Bueno, simplemente hay muchas cosas que... ¿Qué? Es decir, minas de cuarenta no puedo andar con la de veinte. Y a mí me gusta bien la carne bien de puchero y los caramelos. Se responde con un remate con comba al ángulo desde mitad de cancha. La boba, es la boba. La parábola, realmente. Fue la boba... Yo soy el mamalo. Fue la mañanela de tres jugadas. Debería haber hecho un caño con suela. Y esa la boba, ¿no? No, pero porque te dijo... Y a qué, y a qué tipo, y a qué... ¿Y a qué qué? Porque conocemos muchas personas de cuarenta, o sea, porque conocemos muchas personas de cuarenta, y la mayoría, y la mayoría están separados y divorciados... No, perdóname. Ahí, Rafa, 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 Rafa. La mayoría no, habla bien. Perdóname, yo tengo cuarenta y dos años y estoy casado. Así que no diga la mayoría... No, ya sé, vos... Y entonces, entonces, no, 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 ¿qué? Pero en el caso de gente de afuera, que no tiene nada que ver con la vinculación de los medios de comunicación... Pero ¿a quién te referís con gente de afuera? Nombralos. ¿Quiénes son? Bueno, yo conozco gente que... Nombralos. Rafa, yo lo que creo... Bueno, pues, este, pudimos a comer, pudimos a comer un asado... ¿A dónde? A... Casi... No, bueno, ese casero, no, ese... Bueno... Escuchame, ¿y el travesti de ayer? ¿Y el travesti? Yo lo que creo, Rafa, lo que creo es que ayer vos, este, estuviste muy perturbado por la presencia de un travesti que tenía muchos deseos de conocerte. Eso te nubló. Te nubló y te convirtió en un tipo enojado, en un tipo resentido. Yo no tengo, yo no, 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 yo ya no tengo ganas de conocer ningún travesti, nada que ver. Sí, sí, tenés ganas. Pero ¿por qué te pusiste tan nervioso? No, 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 a mí me gustan las minas y a mí me gustan las minas de familia, y si no tengo una mina de familia, tengo una prostituta, listo. ¿Entonces te gustan todas? Te gustan todas. Igual, igual, Rafa, las prostitutas tienen familia también, Rafa. Sí, eso es verdad. Sí, bueno, pero son las que se dedican a la prostitución y tienen hijas. Eh, las prostitutas, están con prostitutas de poco hombre, es de un hombre que no puede relacionarse con una mujer como la gente y la única alternativa que tiene es pagar. Damián Sound System, por ejemplo, jamás estuvo con una prostituta. Es virgen. Hiciendo que sea con una prostituta, nunca estuvo con una mujer, podríamos saber. Ni hombre ni nada. ¿Para qué querés hacer Caldo Gordo si no querés que te toque el punto débil? A mí tocame el punto que vos quieras Pero para mí, escuchame Realmente se notó un fanatismo por vos por los travestis No, no, yo no noté fanatismo Lo que sí noto es que la sola mención De esta travesti Que hizo Bebota de manera notable Te pone muy nervioso Te altera mucho que la travesti te haya hablado Y haya tenido ganas de conocerte No, no, no tengo ganas ¿Por qué me voy a cruzar con un travesti? Perdón, el señor dice que no le gustan los travestis Pero dos minutos después dijo No, porque los travestis están en tal calle y tal calle Y a tal hora van para tal calle O sea, sabe perfectamente el movimiento travesti No, 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 no lo cité tampoco Sí, lo citaste Pero tenés mucha información del movimiento de los travestis Lo cual indica que no sé si hay un interés Hay un conocimiento No sé si hay un interés Pero sí hay una preocupación y un gusto Porque tal vez los taxistas quedan mucho por ahí ¿Vos estás diciendo que los taxistas consumen travestis? Sí Mirá vos Sí, sí Incluso la audiencia que está a favor de Basilio De Amiens South System También consume travestis Ok, los que se divierten con Basilio Consumen travestis Y también te digo más una cosa Tiene la doble vida También de jugar a dos puntos ¿Quién? ¿Qué doble vida? Se extuplica, ¿no? La doble vida ¿Quién tiene la doble vida de jugar a dos puntas? Ciertas personas Quiero que apoyar tanto a Amiens South System como a Basilio Me parece una acusación sin ningún tipo de fundamento la que estás haciendo, Rafa Por supuesto que no te lo van a decir Y no Porque no tiene fundamento lo que estás diciendo Me parece que hay un resentimiento hacia aquellas personas que prefieren A Basilio Un artista Otro artista Antes que a vos No te quedas Sí Sí Yo lo creo Yo lo creo Rafa, vos tenés que aceptar que haya gente que te admira Y otros que no Que les gusta otra cosa A vos te gusta un tipo de una película y a otro no le gusta O sea, no puede gustarle a todos Bancatela que a alguien le guste otra persona No te quedas No me creas que Te estoy diciendo otra cosa A nosotros Nuestro programa Le gusta a determinada gente Y a otra gente no le gusta Y no decimos que los que no le gustan a otro programa Se comen travesti Y son malas personas Bancatela que no gustarle a alguien No, no te la bancas Estás escuchando a Matías Porque este silencio sobrador Claro, te tenés que bancar Que hay gente que piense que Damián South System Es mucho más artista que vos Y mucho más famoso No, no No te la bancas Esa no te la bancas No se la bancas Sí, sí Bueno, escúchame Hay un montón de gente Que le parece que este programa está malo Que elige otra opción ¿Qué querés? A ver, no te sigas No vas a enojar con eso Cierta persona de afuera Ya está escondiendo el muerto dentro del placar Y da demasiado dolor Mensaje encriptado dificilísimo en este caso De qué nombre, Rafa Es la reencarnación de Borges ¿Qué número? ¿Qué número? Si son cierta gente Que esconde el muerto guardado del placar Y lo sacan del cementerio Del cementerio donde De la tumba Cementerio, placar, tumba Duplica cementerio, tumba ¿Alguien que tiene muertos en el placar Y lo sacan del cementerio de la tumba? ¿Quién? Personas Personas Pero escúchame, el muerto ¿Está en el placar O está en el cementerio O está en una tumba? Lo sacan de cierta forma O sea, sacan el muerto Y también sacan un Sacan a un amante A un amante Que está guardado dentro del placar También Pero qué de gente Pero qué placar grande Un muerto, un amante La ropa ¿Qué más hay en ese placar? No, Chucky ¿Qué más hay en ese placar? Y puede haber de todo ¿Por ejemplo? Y al muerto Lo incineran con alcaroina Y después ponen al amante Mientras la esposa no le dicen nada ¿Qué? Yo no sé de qué está hablando Estás viendo gente Estás hablando solo Te estás despertando a la noche ¿Volvió tu padre ya? Eh, no ¿Qué cenaste anoche? Anoche, ¿qué cenaste? No, unos huevos fritos Y un pollo Se fumó un porro anoche Así quedó ¿Cuántos huevos fritos te comiste? ¿Cómo? ¿Cuántos huevos fritos te comiste, Rafa? Me comí dos Ok ¿Y pollo? ¿Cuántas presas de pollo? No, digamos una pierna de pollo Una pierna de pollo Una pierna de pollo Una pata ¿Y hoy qué almorzaste, Rafa? ¿Hoy? Unos huevos y un pollo que justamente Que sobró de ayer Me sobró de ayer ¿Y hoy cuántos huevos te comiste? No, hoy no Hoy me comí el arroz con pollo Arroz con pollo Hoy sin huevo Hoy con arroz Un arroz de primavera ¿Todo lo cocinaste vos O lo hizo tu cuñada? No, lo cociné yo Como siempre Arroz O digo Una olla Una olla con agua Y el prato encima Bien El prato chico ¿Hiciste la comida que te dimos En la tita para calentar? Sí, eso hace rato que la comí Ah, bien Bien Una variante ¿Hiciste un menaje a Tró Alguna vez? Pronto 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 Bien Bueno Rafa Queríamos escuchar tus sensaciones En este día Después de la polémica de ayer Y No sé si estabas arrepentido Si querías pedir disculpas A la audiencia ¿No? Por este momento tan tenso Que se vivió Eh Dejamos al margen todo eso No querés pedir disculpas No querés pedir disculpas ¿Y qué opinás Que Basilio y Damián Sound System También van a venir a la entrega De los premios Inter Eh No lo creo Si lo invitamos nosotros Eh No, no No, no lo creo Eso está por verse Si lo invitamos nosotros Eh Es más Salimos todos de la casa de Matías Es verdad Que ya conoce Rafa Eh Ciertas cosas que yo conozco O sea No se sabe Y sí Y yo digo lo mismo ¿No? Está muy bien Bueno En un momento Cabito le dijo Zucker quiere baba Un genio Dice acá Diego Es verdad Que te alienta Así ¿Quiénes va? Rafa yo te pediría Que en este Que tengas un acto de humildad Y pidas disculpas A la audiencia Por las palabras Que ayer emitiste al aire Me parece que es lo mejor Que podés hacer Dijiste palabrotas Gritaste Vaba Juan Pablo Queda ahí Queda ahí Queda ahí No, no queda ahí Rafa Me parece que tenés que dar un paso Porque con este comportamiento No podemos seguir Con el bloque Te lo dejo a la cuestión Porque hay ciertos muertos Que están guardados Dentro del placar Y ya lo tienen que sacar Listo Basta ¿De qué muertos habla? Rafa, por favor Me parece que tenés que tener Un grado de humildad El derecho de piso Se paga con la facultad de medicina Rarísima Me tiene un dedo del trasero Y se pasa el otro Está bien Rafa Eh, ponele que Cortó ¿Estás ahí? Cortó Cortó? Ah No, esto me parece que es Cortó ¿Por qué la copia? Decí cortó Cortó No, no sé No sé si cortó O le di un bobazo ¿Por qué?